La incidencia va a ser en la luz de casi el doble y en otros gastos de alrededor del 60%, el gas, el agua. El CIN está trabajando en una comisión que está estudiando de cómo pedir más fondos y bueno, desde la presidencia se han anunciado que se van a hacer cargo de esos incrementos de los gastos de funcionamiento. Hoy no está claro todavía cómo va a ser. Mañana voy a participar de una reunión en el CIN en la cual como fui parte de la comisión que hizo una distribución en función de los consumos, lo vamos a explicar al conjunto de rectores para que se trate de tomar un criterio o eventualmente hacer una división por pauta, que eso nos perjudicaría porque nos tocaría 4 millones y algo y de la otra forma tomando el verdadero incremento tendríamos más de 5 millones. Es decir que para nosotros la diferencia ahí sería un millón en el gasto de luz que es el más importante. De agua el año pasado gastamos 700.000 pesos y considerando un 40% nos iríamos a casi un millón de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!